Cumbia Cumbia Dile tú, que estoy cansado de andar los caminos que este clandestino mi vida marca Quiero que sepas también, que no fue fácil marchar de tu lado Tras un desengaño, tras un desamor Hazle saber, que yo he sufrido, llorado su ausencia y el tiempo lastima hoy mi corazón Y que sin ella, ya no podré vivir Siento que, esas palabras que ocultan tristeza lastiman el fondo de mi corazón Por no saber, que cuando estuvo a mi lado entregado parte de su vida Todo su querer, triste estoy yo Porque me siento culpable en su llanto, toda su tristeza, todo su dolor Y con sufrimiento, hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir Ha pasado tanto tiempo y lloro en el recuerdo, ha vivido en mi Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta ya no sé vivir Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta ya no sé vivir Para toda mi Argentina El fondo de mi corazón, por no saber, que cuando estuvo a mi lado entregado parte de su vida Todo su querer, triste estoy yo Porque me siento culpable en su llanto, todo su tristeza, todo su dolor Y con sufrimiento, hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir Ha pasado tanto tiempo y lloro en el recuerdo, ha vivido en mi Dile tú, dile tú, dile tú, dile que si ella me falta ya no sé vivir Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta ya no sé vivir Cumbia colombiana, para toda mi negrada ¡Ven nomás!